Yo os voy a proponer un juego, y es que cada uno contemos una historia. Vale. Vale, entonces, cada uno contará una historia y el resto tiene que saber si esa historia que cuenta, por ejemplo, la cuenta Rubén, pues nosotros tenemos que decir si esa anécdota es real o no. Muy bien. Y luego él nos dirá si es real o no. Si es real, por ejemplo, él no bebería, beberíamos nosotros. Si es mentira, bebe él. Vale. ¿Os parece bien? Me gusta, sí. Vale, así que sí acertamos. Pero pregunta, ha sido una pregunta como muy casta. O sea, él va a contar... ¿Tiene alcohol? No, nada, nada, nada. Aquí no bebemos alcohol, no se nos permite, porque si no, nos echan. Entonces, la cuestión es, por ejemplo, si tú dices, pues yo sí que me he creado su historia, y luego es real, pues no tienes que beber. Sí, sí, perfecto. Si es todo el rato, si aciertas, no bebes, si fallas, bebes. Sí, ya está. ¿Qué estáis haciendo? Estamos preparando todos los cómplices. ¿Qué estáis haciendo? ¿Saineta y los dos? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, qué tal, buenas noches. Yo no le hago los primeros cócteles. Anda, es que... Una pregunta, ¿cómo sabemos nos tenemos que creerlo? A ver, la cuestión es que porque... Rubén cuenta una historia y yo cómo puedo saber si es verdad o mentira. Claro, pero eso lo sabe ya dirección. Entonces, claro, dirección, ¿sabes si esa anécdota es verdad o no? Claro, vamos a ver. Aquí no vamos a jugar a que nadie sabe nada. Es un sitio de confidencias, este bar es muy especial. Este cóctel se llama Noche en Urgencias. Marida, muy bien, con un buen lavado de estómago. Es fuerte, o sea, es un poquito ácido. Por cierto, Dani. Dime, cuéntame. Que tú me lo contaste también un día que estuviste aquí calentito. Vale, cuéntame. ¿Has contado lo que hiciste a tu amigo el taxista? Déjalo ahí. Oye, qué bien le queda a Leo Camarero, ¿eh? Sí, sí. Es que tienes un porte camarero, que no te lo he dicho nunca. Perdona, te lo voy a volver a enseñar. Qué piropo, tía. No, pero porte camarero bien, como de bar de whisky. ¿Qué pasa, que tengo un porte de aparca coches o qué pasa? Pues sí. Colin Flo, pues... Es más de croquetas. Es más de croquetas. De cosas de lujo buenas. Bueno, mira, si me estiro, camarero. Ahora, si me pongo así, a lo mejor, sí, conductor. Claro, voy a ser un poco... Yo también. Vale, vaya, tante. Que disfruten, ¿eh? Vale. Que disfruten. Cuéntalo del taxista que tiene mucho. Gracias, Leo, gracias, Flo. Dani, tu historia. Vale, pues he estado tomando una copa con unos amigos en un garito, en un bar, que no me acuerdo el nombre. Parece muy mentira ya esto. Sí, llevaba mamá el mamá. Es que estás como inventándote cosas... Sí, pero puede que esté jugando para... Sí, tú irás a la cara. Hostia, claro, es que se está ensuciando. Es otro nivel, el leve de salto acá. Entonces, nada, estábamos tomándonos algo y vino un amigo nuestro, que es taxista, ¿no? Y aparcó el taxi en la puerta, ¿no? Y se vino a tomar algo con nosotros y tal. Manolo, se llama el... Manolo. Manolón. ¿Manolón? Sí, se llama... No es muy bajito como yo. Como el megalodón, como si fuera un tíbulo muy grande. Entonces, estamos así tomando algo y en esto, pues yo vi un despiste muy rápido... ¿Vale? Y le quité las llaves del taxi. Le quité las llaves del taxi y me salí fuera. Estaba con un brujo y con unos amigos. Me salí con un brujo, un amigo mío. Ah, pensaba que con un brujo. También hay santería ahora también. Con un brujo, con un amigo mío, con Luis. Y de repente nos miramos los tres y dijimos, vale. Entonces, yo me salí fuera y le abrí el coche. Entonces, me fui a una obra que había al lado y le puse... Le llené todo el maletero de sacos de 20 kilos, de 10 kilos de arena. Todo el maletero y toda la parte donde van los viajeros en los pies. Y entonces le digo, oye, mañana tengo que rodar pronto. Yo vivía en Plaza de España. Le digo, vente a buscarme a Plaza de España a las 7 de la mañana. Y total, me viene a buscar a Plaza de España. El teléfono lo tenía apagado y no bajé. Se mosqueó y tal y se fue al aeropuerto. Estuvo haciendo la cola durante una hora y media. Y cuando llegó ya, que venían los aviones con los pasajeros. La primera parte del pasaje, un dogiris, dos extranjeros, pareja. Abrieron la puerta y dijeron... Excuse me, you have a problem. What the fuck is esta arena aquí? Y de repente mi amigo abrió el coche y vio todo el coche lleno de sacos de arena. Y se tuvo que ir de la cola de una hora y pico a las 7 de la mañana. Que no me había recogido a mí y tal y igual. Es verdad, Manolo. Te pido disculpas. Sé que te cabreaste mucho. Hemos estado mucho tiempo sin hablar. Y te pido disculpas. Sé que has hablado con el brujo alguna vez. Y te ha dicho que eso no tuvo gracia. Yo te pido disculpas de verdad. ¿Vale? Vale. Nosotros tres nos tenemos que poner de acuerdo. Y tenemos que dar solo una respuesta. Si nos la creemos o no. ¿Creéis que es verdad o es mentira? Yo creo que es mentira. Yo creo que es verdad. Yo también. ¿Verdad o mentira? Yo creo que es mentira. A ver, quien crea... Yo creo que es mentira. Vale, mentira. ¿Mentira? ¿Quién crea que es verdad que levante la mano? Vale. ¿Quién crea que es verdad? ¿Mentira? Mentira. Yo creo que es mentira. ¿Verdad? Vale, vamos a hacer una cosa. Si es mentira, vemos tú y yo. Si es verdad, no le ven ellos dos. ¿Es verdad o es mentira esta anécdota? ¿Tino? Es verdad. Rubén, compañero, os doy mi palabra. Y os digo la verdad, porque no hay teléfono de aludidos. Si no, Manolo, te digo que llama al programa, porque estuvo sin hablarme mucho tiempo. También te digo que ya te vale. Venga, Rubén. Venga, dale ahí. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. No lleva alcohol, ¿no? Yo voy a beber por probarlo, ¿no? Salud. Por tu intuición. Salud. Es que... Oye, pues la verdad es que está rico. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué es eso? Bueno, este es el siguiente... Muy rico, ¿eh? Qué mala pinta tiene esto. ...que traemos aquí. Muy bueno. Se llama este cóctel El Misterio Azul. Hombre, azul no tiene mucho. Ya, pero es El Misterio Azul. Le ha callado todo el mundo. Vale, me callo, ya está. Atención, porque la receta es secreta. ¿Por qué? Porque el que la inventó, se la bebió, palmó y nunca más se supo. Pero claro, es un poquito amargo, ¿vale? Vale, muy bien. Adriana. Qué bien huele. Ah, que ya que... Salud. Es que está riquísimo. Está buenísimo, ¿eh? Da pena no haber bebido más. Es que lo dejé. Si no lo podéis poner para llevar, te lo agradecemos. Vale. En el taxi de tu amigo. Está buenísimo. Ahora toca a la época de Adriana. Cuéntanos esa historia tuya de cuando te escallolaron el pie. ¡Ah! Venga, que disfruten, ¿eh? Gracias. No os lo bebáis, que os gusta mucho beber ahí a escondidas. ¡Ah! Vale. Vale. No hace falta que nos dijiste tanto desde el principio. Es que odio a los actores. No hace falta que qué. Que los odio. Lo has hecho ya tres veces. Ya con la primera, ya me lo habías comentado bien. Pero es que no sé por dónde empezar, de la historia. Si crees que tú has hecho así, fíjate, has hecho, ya está contado. Has hecho esto, esto, esto. Pero porque estoy pensando en tres comienzos distintos de la historia verídica. Dale. No por, de verdad. Sé lo que me dices, hay reiteración. Vale. Sé lo que me dices, pero a ver, pero es que no sé si... No es verdad. Es mejor simplificar, ¿no? Sí. Es mucho mejor simplificar, para no estar pesada. Para la ayuda del resto de compañía. Hice una prueba para una obra de teatro. A parte os voy a dar datos para que veáis. Hice una prueba para una obra de teatro con, que me parece que era el Hamlet, que hacía, codirigía Blanca Portillo, ¿vale? Para Ofelia. Entonces, al final de la obra me dicen, súbete a esta roca y tírate al suelo, como si fuera al mar, después de hacer una especie de recreación de tu vida, desde la infancia hasta el momento presente. ¡Guau! Yo hago la recreación, estoy llorando ahí a moco tendido, me lo flipo y me tiro. Total, me tiro, me hago daño, pero no sé cuánto daño. Estoy con Blanca Portillo, eminencia, salgo a la calle. Digo, hostia, tú, me duele, me duele, me duele. No podía andar, me encuentro con un poli, no llevaba dinero, además. Fui al casting en plan desde casa sin pasta. Le digo al policía, por favor, llámeme, ya había móviles, llámeme por favor que necesito ir al hospital. Hueso roto. Y yo estaba rodando la señora, precisamente en este plató. Yo estaba rodando aquí. ¡Guau! Yo estaba rodando aquí. Y claro, Victoria Márquez, personaje, no llevaba... Escayola. No llevaba escayola. Me escayolaron y me dicen, tienes el quinto metatarsiano del pie izquierdo roto. Y digo, ya, pero es que no me puedo escayolar. Yo estoy ahora mismo currando mi primera serie. Tío, tío, no puedo enmarronarles así. ¿Sabes? Me van a... Total, llego escayolada y empiezan a hacer todo, a cortar planos. Dicen, hostia, planos generales no, porque es un cristo. Lleva un escayolón y me echaron como cuatro meses escayolada. Bueno, iban de mes en mes. Y empiezan a abrir plano, o sea, a cerrar plano. De repente, en vez de tener planos generales, Adriana Bogarte estaba todo el rato en planos cortos. ¿Sabes? Entre planos cortos, planos cortos. Hay que decir que nos hemos hecho un negrince en todas las series, en todas las pelis. Claro, maravilla. Y entonces, de repente, lo que hicieron es que el personaje, mi personaje, se cayera por una escalera para poder ponerme muletas de época. Trama, trama telenovela, tía, qué guay. Grandes guionistas. Vale, creo que es mentira. De acuerdo, a tope. Creo que es mentira porque, por un detalle, cuando vas a encontrar policía has dicho, ya había móviles. Y yo he dado por hecho que... Sí, pero porque de repente, cuando hablo de mi pasado, me siento muy yaya, y de repente quiero aclarar que no habían pasado tantos años, en realidad. Aunque tú seas mayor que yo, pero... Claro, es que te iba a decir... ¡Qué nojito! Yo soy mayor que tú. ¿Qué dices? Bueno, da igual. Creo que somos de la misma edad. Sí, vamos a hablar de otra cosa. Te imagino. Rubén, ¿verdad o mentira? No sé, al principio mentira, luego, ¿verdad? Así soy yo. Me ha confundido, ¿eh? Me ha confundido, sí. Me ha... ¿Daniel? No dices... Me he quedado con mentira, venga. Venga. Pero por no fallar, ¿eh? Más que nada. Pero si es que estamos fallando todo el rato, tampoco... Venga, Dani. Incrusta, incrusta. A ver, ¿qué decidís vosotros? Investiga, investiga. Pero tampoco pongáis farrucos. Quiero decir... ¿Por qué? Es que es mentira, es mentira. Vamos a ver. Una cosa es que creáis que es mentira y otra cosa es que ya... Eso es mentira, Adriana. Que me insulten y me peguen cuando me vayas, ¿sabes? En plan... Vale, Daniel Guzmán, ¿tú qué crees? Porque tenemos que resolver ya. A ver, que no te va la vida. Dí mentira o verdad, joder. Que ya está. ¿Qué es? No, pero cualquiera se toma esto. Pues tiene buena pinta, ¿eh? Está buenísimo. Eh... Eres buena, Adriana. Sí. Eres buena. Mentira. Pero hay que reconocer que es buena. Adriana. Muy buena. ¿Es verdad o es mentira? Es mentira, pero es muy buena. Es mentira. Nada. Joder, ¿eh? ¡Qué paquete! Bueno, pues nada. Salute, Dani. A beber. A beber. Salud. A ver, que vamos con otro. Salud. Muy bien. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Vamos un poquito. Ay, qué rico cambiar. Es un incógnito. Bueno, también. No, no, no. Este cóctel... Rubén, ¿has bebido? Muchas gracias. Sí, ya. Está fuerte, ¿no? Te falta... Uy, este me gusta. Este quiero yo perder para beber. Este es picante. Le llamamos el Will Smith porque es como un tortazo con la mano abierta. Es impresionante. Ah, llévate este, por favor. Sí, ahora me lo llevo. Y ahora, perdóname, Rubén. Oh, cuéntame. Me gustaría contarles esa anécdota bonita tan sugerente. Un día que se afeitó y te la leo muy gorda. Cuéntalo. Ah, eh... Sabes que me te digo. Esta es que cuando terminamos de rodar El Príncipe, de pronto boom, fama, tal, y te empiezan a llamar de todos sitios. Y una discoteca, bueno, fuimos allí y yo veo que se empieza a torcer un poco todo, ¿no? Pero empieza por una señora que me va al lado, así, me mira, así, se hace la foto conmigo y no me dijo nada porque Dios es grande. Y le comenta algo a la siguiente y ya empiezo a mirar yo y, hostias, esto se está torciendo, macho. Y, bueno, se acaba toda la movida aquella. Las señoras empiezan a mirarme raro, las chicas. Entonces, nos vamos, pero nos vamos dentro de un ambiente hostil. Y a la semana nos llega una denuncia, oye, que no, que me habéis traído un doble, que no es Rubén Cortada, que eso no es Farouk. Y ahí, a partir de ahí, empezaron a tirar con Farouk. No vi notas Farouk, pero un poco más largo, sin barba, y no es Farouk, y no es Farouk. Y tuvimos que demostrar la legitimidad de Rubén Cortada. De tu persona. Brutal. Pero así fue durante un tiempo hasta que me tuve que poner Farouk de nuevo para jugar con el personaje durante un tiempo. Sí, sí, sí. La gente pensaba que yo era Farouk y Rubén Cortada no... No existía. No concebían al actor. Vale. ¿Qué creéis? ¿Que es verdad o que es mentira? Verdad. ¿Verdad? Yo creo que es mentira. Eva. Pero solo por creer que es algo mentira. Por darme el rollo a mí, ¿no? No, pero si es que yo lo que quiero es que alguna sea mentira, por probabilidad. Yo voy a decir mentira, porque... Pero sabes que es verdad. Pero lo sientes en tu interior. Mira, ¿qué creéis vosotros que es? Mentira, mira, mi grada de Farruka se está ahí arriba. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Que tenéis pinga todos o qué? ¡Claro! ¡Ey! ¡Ah, claro! También te digo una cosa, a mí el pinga no me está ayudando la mierda. A mí no me está... Pero si he dicho mentira a todas. Estoy bebiendo todo el rato. A mí no me miras así, Daniel. Pero porque eres un poco borrachina, ¿tú quieres...? Pero que no llevan alcohol. Mentira o verdad. Bueno. Vale. ¿Cero cero lleva? ¿Mentira? Verdad. Si dice verdad, yo digo mentira. Rubén, ¿es verdad o es mentira? Mentira, bravo. ¡Hombre, claro! ¿No? ¡No! ¡Ah, no! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Bueno, pues vemos, total. Es verdad. Mírala, mírala qué feliz. Pues que está buenísimo. Nunca te ha gustado tanto perder. ¡Ah, vaya fiestecita que lleváis! Oye, qué rico. Qué bonito esto de la verdad y de la mentira. Fiestecita que lleváis. ¿Vais una noche cómo se nota? Es que hasta ahora ya entran muy bien los líquidos sin alcohol, ¿eh? Oye, mira, este cóctel que vais a probar ahora mismo se llama fundido a negroni. ¡Ay, la llevas! Lo que pasa con este cálculo... Otra vez, otra vez. Más chiquitito. Fundido a negroni. Porque se suele perder la vista tras beberlo. Cuidado, ¿eh? Es ácido, ácido como él solo. Vale. Y, Eva. ¿Qué? Cuéntales a esta gente aquello que te pasó. Y cierra con un... Venga, jefa. Venga, venga, le voy a contar. Bueno, cuéntales a eso que te pasó. Anda. ¿Bolosona? Bueno. A ver. Yo soy cómica. ¿Te imaginas que solo esto es? Y es mentira, no eres cómica. No. Y yo durante muchos años estuve haciendo bolos por los pueblos. O sea, por lo típico que vas a un bar, que vas a otro, te presentas a un concurso, tal. Entonces, yo no tengo coche en Madrid. Entonces, yo me movía siempre en autobuses, tenía que coger como una línea que va, no sé qué, tal. Total, que una vez iba en un alza, no sé si puedo... ¿Alza? Sí. Corta, corta, corta. Y total, que en mitad del camino iba como a un pueblo de Murcia, no recuerdo el nombre cuál era, pero íbamos como por la carretera, tal. Y el autobús paró. Paró porque se ve que se había quedado sin combustible. Y nos dijo, lo sentimos mucho, nos hemos quedado sin combustible, no sé qué, no sé cuánto, pero ahora vienen y nos asisten en carreteras. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tenía el vuelo a las nueve de la noche y eran como las ocho y media. Entonces, tenía que llegar al hotel. ¿A dónde era el vuelo? En Murcia. O sea, era un pueblo de Murcia. Es que no me acuerdo cómo se llamaba. El vuelo. El vuelo era en la alberca. Entonces, yo tenía que llegar en autobús. Pero claro, el autobús se había parado en medio de la carretera. Te estás enredando, ¿eh? No, no, si lo estoy contando bastante bien. El timelapse es bastante concreto. O sea, es un autobús que se ha parado en medio de una carretera. Rubén, no me mires así porque entonces sí que me desconcentro. Y... Ah, que os mire a vosotros. Claro. Y entonces, se paró en medio de la carretera. Teníamos que esperar la asistencia en carreteras para que trajeran más combustible. Y yo no llegaba al bolo. Digo, es que yo tengo un bolo, no voy a llegar. Y estaba agobiadísima. Y entonces me dijeron, bueno, no pasa nada. Dice, sal a la carretera, si sale algún coche, haz autostop. Digo, pero ¿cómo voy a hacer autostop? Digo, me puede pasar cualquier cosa. Dice, no, pero que aquí no pasa nada, que la gente es muy maja, son gente de pueblo que son súper cariñosos, tal, no sé qué. Son súper cariñosos como si fuera ahí un síndrome de confianza. Entonces, la cuestión es que yo salgo fuera con la maletilla, me pongo ahí como a esperar a que algún coche vaya hacia el pueblo y no pasa un coche, sino que pasa un tractor. Y entonces yo dije, bueno, pues, ¿qué hago? Me fui en tractor hasta el pueblo. Con la maleta cogida, o sea, yo iba, no aplaudas, esto es tristísimo. Era el señor del tractor, que en su sillón, yo aquí, así, y llevaba la maletilla aquí atrás cogida. Y así llegué a la alberca. ¿Qué pensáis? ¿Es verdad o mentira? Un detalle muy importante por la parte que me toca. Un autobús profesional que se queda sin gasolina. Esto es raro, ¿un alza sin gasolina? Claro, pero porque dieron la vuelta al bacete para parar a comprar miguelitos. Mira, ¿sabes cuál es la moción? ¡Bueno, bueno! ¡Eso es mentira! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Eso no es verdad! Vamos a beber el trato, ¿eh? ¡Me has medido muy arriba! Se podía haber editado todo lo de los miguelitos. Suelo decir, ¿por qué? Claro, efectivamente. ¿Es verdad o es mentira? Bueno. Ahí quedará la cosa, nunca lo sabréis. Mentira, mentira. Mentira, mentira. Mentira. Venga, Eva, ¿verdad? Como gritándomelo por imperativo. Venga, Eva, si te lo crees es cierto. ¿Qué decir? ¿Verdad o mentira? Yo digo verdad. ¡Convénselos, convénselos! Yo digo verdad. ¿Verdad? Es un pelota. ¿Mentira? Evita, no. ¿Verdad? Y que está muy bien llevado lo de antes. ¿Daniel? ¡Cabrón! Anda, que también habéis dicho antes mentira. ¿Era verdad? O sea que... Sí, sí. Antes no habéis acertado. Daniel, nos faltas tú. Me encanta que te haya más guapa. ¿Verdad, guapa? ¿Verdad, guapa? Vale, gracias. Mentira. Es mentira. ¡Ay! Casi, casi. Tiene verdad para estar continuando. ¿Por qué bebes, tía? Porque... No, pues... No sé.